Decir que de lo de Fuenlabrada el otro día le abrieron la librería, la librería permanecía cerrada para hacer esta performance que ha hecho este señor que se dedica evidentemente entre otras cosas a sacar muertos de sus tumbas. Evidentemente luego lo que más me duele de todo esto es que se fue a dar un meeting a un centro que lleva el nombre de Tomás y Valiente que fue asesinado por ETA. Este señor que acerca a los presos, este señor que les da libertad a los presos porque premia por encima de los derechos y libertades fundamentales de las víctimas y por encima de la situación que ha pasado el pueblo español referente a grupos como ETA, Grapo y FRAP y en contra también de nuestras leyes y de nuestro código penal premia la libertad de esta gente que no son más que asesinos y se va a dar un meeting al centro que se llama Tomás y Valiente. Evidentemente no se podía esperar otra cosa de este individuo por tildarle de algo. Evidentemente una persona amoral como es esta persona le da igual el nombre aunque se llame Tomás y Valiente asesinado por ETA. Esto es el PSOE. Esto es el PSOE desde hace muchos años. El PSOE de esta mañana. El PSOE del viernes. El PSOE de la rebelión, de la sedición, de la cesta de la compra. De condenarnos a todos a un problema muy serio como es el que tenemos y que me decís a mí que lo he sufrido la ocupación. Que no es más que la expropiación temporal del dominio. La expropiación temporal en virtud a dos cuestiones fundamentales. Como no nos pueden quitar los pisos pues vamos a controlar las zonas y vamos a controlar los precios. Evidentemente nos expropiáis temporalmente. Una expropiación temporal forzosa del dominio que representa la propiedad privada que es la vinculación del hombre sobre las cosas. La expropiáis directamente en beneficio vuestro porque lo que hacéis no es más que recaudar. Recaudar, no construir vivienda social, no incentivar a los jóvenes a que busquen trabajo, a que tengan trabajo, a que tengan una primera vivienda y por supuesto a la construcción de nuevas viviendas. Cosa que se ha hecho siempre en España porque si hay algún bien jurídico a proteger es evidente que es primero el trabajo, segundo a la juventud y tercero al pueblo español. Nos engañáis con una ley de vivienda que es una absoluta mentira. Porque la expropiación temporal forzosa del dominio nos lleva al control de precios. El control de precios menos las viviendas, la consabida reducción de viviendas en oferta, el resultado es que sube el precio. Y sube el precio como lo estamos viendo en Barcelona, lo estamos viendo en Berlín o lo hemos visto en muchas capitales, en muchas capitales de Europa. Luego entonces vuestra fórmula no se sujeta. Sois unos mentirosos. Ni ayudáis a los jóvenes, ni ayudáis a los propietarios de vivienda, ni ayudáis a la creación de nuevas viviendas. Porque la única manera de resolver este problema y es importante, acuciante y tendría que haber junto con otros temas un pacto de Estado referente a estos temas, es aumentar la vivienda social, es ayudar a los jóvenes a un alquiler social y es ayudar a toda la población, incluidos los jóvenes, que tengan un trabajo digno y seguro. No un trabajo como el que creéis vosotros que es en precario y en orden a de alguna manera gerenciaros más dinero para robarlo como el Tito Verde. Con todo esto, ¿qué quiero decir? Que no hay una sola ley que se sujete. Es que no hay una sola ley que se sujete. La rebelión, la sedición, la ley de solo el sí. Elisa, que antes hablabas, o Carmen. Evidentemente, la economía, hoy no toca hablar mucho de economía, pero la economía, cuando tenemos el mayor gobierno que recauda. La vivienda es economía. Nos toca la cesta de la compra todos los días, la cesta de la compra mensual. Nos toca hasta la vivienda habitual, si nos la ocupan. El objetivo de este gobierno, primero, es empobrecernos, acabar con nuestros derechos y libertades fundamentales, acabar con la propiedad privada y, evidentemente, acabar con una cosa que es muy importante, que se llama España.